Lamentablemente hemos visto en los últimos días, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, como muchas panaderías son blancos de robos. En Rosario, lamentablemente no es la excepción, Belén Salvañá está allí en Urquiza y Lagos, una panadería nueva. ¿Qué es lo que ha pasado allí, Belén? Contanos. Así es, Leo. Recién te estábamos mostrando este adoquín, que lo utilizaron como arma para poder romper esta puerta de vidrio que está absolutamente destruida. Este robo fue durante la madrugada. ¿Tres robos? En un mes y medio que lleva esta panadería abierta en esta zona, una zona que hay muchísimo movimiento en la ciudad. Mirá este cartel, están siendo filmados las 24 horas, por su seguridad y por la nuestra. Aparentemente nada le importa a los delincuentes. Vamos a ingresar a este local, tenemos que atravesar la puerta, como verás está totalmente cerrada, no tiene nada de vidrio que fue todo lo que se ha roto. Estamos con Ana Paula, que es una de las dueñas de esta panadería. Tres robos en un mes y medio. ¿Cuál es la sensación? ¿Qué es lo que le pasa por la mente después de tener que atravesar un episodio semejante? Buen día. Hola, ¿qué tal? Más o menos buenos días. No, la verdad que la sensación es horrible. Uno pone esto con mucho sacrificio, somos toda gente que queremos trabajar y acá en el local tenemos seguridad. Ahí estábamos mostrando, bueno, que el local tiene cámaras de seguridad. De hecho, ustedes han puesto carteles en la puerta informando que están siendo monitoreados las 24 horas. Sí, sí, tenés nosotros que grabamos, tenemos la cámara ahí, la cámara de cable hogar que tiene una cámara domo que se ve perfecto todo. Tiene alarma en local, ya tiene, como pueden ver, un vidrio de seguridad que fue violentado. Paula, ¿cuánto dinero se llevaron anoche? Se llevaron 150 pesos que había de cambio, que nos recomendaron que siempre tengamos algo, viste, por estas situaciones de violencia. Mirá, nosotros abrimos, pero sabiendo ya que íbamos a ser asaltados. Allí te estamos mostrando la caja, ¿fueron directamente a buscar dinero? ¿No buscaban otra cosa? No, otra cosa no, buscan eso, nada más, porque además suena la alarma y no les da ni tiempo tampoco como para sacar nada y no hay nada, porque más que una factura, acá no tenemos nada, nada de valor. Otra cosa que se puedan llevar no hay, es más el daño que te hacen que lo que se llevan realmente. Bueno, Leo, así escuchábamos entonces la palabra de una de las titulares de esta panadería muy pintoresca que abrió hace nada más que un mes y medio. Ya sufrieron tres robos, hicieron la denuncia en la comisaría séptima. Tienen el video con los rostros perfectamente identificados de los delincuentes, esperan tener una solución cuanto antes. Bueno, tremendo realmente, claro, te demoraliza eso, ¿no? Lo decía la señora, queremos trabajar simplemente y nos pasan estas cuestiones. Muchas gracias Belén, hasta luego.